Ya puedes mirar arriba, Inbassil. Ah, aquí estamos. ¿Por qué no comenzamos con lo que viene siendo el Rewind macateviano? Claro que sí. Porque con el Rewind... No se juega. Ya puedes cortar. Oye, mira, Inbassil, ya puedes... ¿Dije tanto fumar? ¿Ah? Ah, ya comenzamos, vamos, Abdul. Que estamos en un manicomio abandonado. Ay, se siente la brisa. Uh. Tengo mucha miedo. Oh, por Dios. Mira, mira para allá, Abdul. Mira para allá. Uh. 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 If you don't watch. Huh. If I tule, uh. Our YouTube channel. Uh. Que curioso, estamos en un manicomio abandonado, valga la redundancia. No importa, porque no vamos a un bosque ¿Estás grabando? Vamos a buscarlo, carajo Ponte como que comenzamos Ponte serio, es la cosa, porque no hemos conseguido a Pikachu y no tenemos Pokebola Bueno ¡Maca! ¿Qué? ¿Un Pokebola? ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Jodalo! Bueno, claro, claro Que sí, chao ¡Digemon! ¡Coño, es Pokémon! ¡Es que ni siquiera tienes Pokebola! ¡Anda, vete para Venezuela! ¿Quién es tú, bro? ¡Man! Aquí no importa quién sea yo, lo que importa es operar a Donaldo Ok, vamos a ver qué tenemos acá Vamos a ver qué necesitamos parar ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No entiendo? ¡Mierda, el vecino! ¿Qué vecino? ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasó? ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esto? ¡Chor! ¿Eres tú, amigo? ¿Tú cómo estás? No, que estoy molesto contigo porque te fuiste para decirlo porque quieres, ¿qué quieres? ¿Me estás diciendo acaso? ¿Acaso me estás diciendo que hay un beso? ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esto? ¿Me estás parado y sentado? ¡Mierda, el vecino! ¡No entiendo! ¡No, el vecino no importa! ¿Cuéntame de dónde es? ¿Qué vecino, maricón? Dale para las olimpiadas Este juego, muchachos, tan divertido, tan emocionante, tan increíble que se llama Jalando, Ando, Pejando y después Descansando Comienza ¡Ya! You can drive my car And baby I love you Yo por el justo amo Mateo, ¿te acuerdas cuando estábamos en la piscina? Te veías hermoso Hermano, eres gay, gluten, no me sabe de mierda Es más, ¿sabes una cosa? El padre del filho del Espíritu Santo ¡Amén! ¡Invece! ¿En qué caso no te das cuenta que eres ahí? Ven conmigo, ven conmigo porque no importa, vamos, vamos Eso es, no te mangas con una sábana en la cabeza Sony.exe, ¿por qué me estás fastidiando? Siempre estás aquí ¡SISLEGO PARANORMAL! Soy de MEDELEMEN James No hay No hay No hay No hay No hay No No hay No hay No hay No hay Simplemente coopera Lo logré, lo logré within the air Hey! It s the ― Pop! Hi! Have you been there for a while rhythm? Do it! Hey! Are you forever ready? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!